Hola, muy buenas a todos, soy Kukuricho, estamos de nuevo en Minecraft al extremo Y bueno, como lo ven estamos acá con mi perrito Y bueno, puse un barco del nuevo mundo porque simplemente volví a casa Hice un par de cositas, me hice un teleport que lo tengo acá a la mano El otro ya está puesto en la casa Y bueno, lo voy a ir poniendo a medida que, bueno, tenga que ir haciendo cositas Y de hecho, lo primero que iba a hacer era ponerlo simplemente Porque se está haciendo de noche para empezar Lo vamos a poner acá, creo que era la 3, ¿puede ser? Sí, era la 3 Para ahí tú vas a dormir acá, a la interperie Yo voy a volver y me voy a quedar trabado un poquitito Porque sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dios, ¿cómo odio esto? Estoy por sacar el maldito Smart Movie porque molesta que no se dan cuenta Y por cierto, como terminé esto que está con sus agujeros Bueno, esto no Puse, ah bueno, las escaleras que tenía puesta Lo que puse son, a ver si hablo bien Puse, esto es encantamiento Como ven, sigo enfermo todavía Pero bueno, estoy un poquito mejor Puse esto donde voy a poner todo tipo de cosas de reston Vías, rieles y bla 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 Esta va a ser la zona de los teletransportes En cuanto lo termine acá hay un pollo Que no sé cómo se generó ahí en mi cara Mientras yo terminaba de poner esto Se generó ahí en mi cara Y pues tú dando vuelta y termino acá Pero bueno, esto va a ser como de teletransporte No sé cómo lo voy a organizar Acá van a estar los encantamientos Y acá Ah, guardé los bloques que me sobraron Acá también guardé bloquecitos de cuarzo Que fui a buscar más Para terminar Y acá yo dejé cocinando esto Perfecto Y acá hay algo No Bien, pero yo no vine a esto Sino que de hecho Tengo que volver a bajar Y usar el otro teletransporte No tengo nada de agua De hecho, tengo esta manzana Que creo que conseguí en el capítulo anterior No me acuerdo No, este no era Dios Es que estoy tonto Estoy muy tonto Muy tonto A ver, a ver, a ver Dios Qué molestia A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Ahí está Uy, Dios Y ahora otra media hora Para poder volver a salir de este A ver Cri, cri Cri, cri Quiero ir a la mesa de encantamientos Please Hola El perro se mueve Así que la guía Esto no quedó Ahí está Y acá, bueno Vamos a hacer algo simple Ahí está, perfecto Ahora lo ponemos otra vez Uno, dos, tres Uy, que lagazo Tres, perfecto Y ahora nos vamos a este Yo me voy a poner el pico en la mano Ah, no, no hizo falta Perfecto Vivimos acá a la mesa de encantamientos Y vamos a reparar Los pantalones Que están prácticamente destruidos Protección Un breaking Antiveno Un claw No sé qué es claw Es algo como de nube Pero me encantaría saber Qué rayos es claw Es algo así como caída de plumas O no sé Y esto debería reparar Un poquito y un poquito ¿No? Nada, vamos a darle a reparar de una Ah, y me quedo en cero Vean, lo reparé el todo Pero me quedé en cero Para reparar las botas Bueno, en todo caso Prefiero quitarme las botas Antes que otra cosa Por cierto, también Ordené este cofre Bueno, más o menos Simplemente pues Saqué todas las cosas Que tenía acá adentro En teoría Voy a guardar esto Acá donde va Por la comida Porque se come Pero de hecho Estoy full vida Eh, creía haberlo agarrado Ah, no Voy a sacar esto así Esto lo guardo acá Porque tengo esta pala Un break menos Lo voy a sacar Ah, mira Tengo iron Eh, por cierto Cuando yo le doy A ver si tengo algo Para mostrarles Mira, acá tengo un pantalón Eh, no es que me desaparecen las cosas Saben que acá tengo Nada de iron Oh Bueno chicos Ya estamos de vuelta Eh, se creyó Porque sí Simplemente Se creyó El minecraft Y bueno Se cerró Por cierto Estoy viendo algo en el minimap Que esto parece No sé si estoy loco O O de verdad parece Pero esto parece Una pechera, ¿verdad? Una pechera acá Como la panza Los brazos así Y esto como la cabeza Y dos orejas O algo así, ¿no? Bueno, tal vez cosa mía Pero bueno Lo que le quería mostrar Era esto No sé cómo se me creyó Ni qué pasó Pero bueno Yo No le tengo que dar shift Porque si le doy shift Y agarrar todo Me da uno solo Pero sin embargo Si le hago click Y lo pongo acá Ahora voy a tener 13 Ven, desaparecen Deberían estar ahí Pero no desaparecen Sino que vienen acá El que yo pongo acá Desaparece, ¿verdad? Pero lo que pasa Es que en realidad Se caen El que me da la mano Es uno fantasma Y bueno Eh, bueno Es simplemente eso Que no me desaparecen las cosas Simplemente caen al suelo Y después las recoge la mochila Pero bien Ahora tengo 19 de iron Me los voy a guardar Por las dudas Eh, ya que está Voy a sacar todo esto Aunque esto no me sirve de nada En realidad Lo que tengo que hacer yo Bueno Pero ya que esto Lo voy a hacer Vamos a hacer así Esto se va a caer Lo va a agarrar la mochila Perfecto Esto me da igual Si no me da nada Me da un palito Da igual Que me dé el palito Esto hacemos así Y esto Creo que Había agarrado el palito, ¿no? Y ahora tengo mucho más hierro acá Que me lo voy a llevar simplemente Esto lo voy a poner Con la comida Acá Perfecto Y eso lo voy a guardar En cuanto sea Porque Si bien Estuve viendo que Eh, no puedo tener Más de 3 filas de corazones Pero Eh Si yo tengo uno de estos corazones Para comer Ya saben cuáles son Eh Me curo toda la vida Es como que me da una vida nueva Y me cura toda la vida Y eso me podría ser útil En algún momento Por cierto Acá tengo una cubeta Que la voy a poner acá Ya para no olvidarme Luego Tengo que dejar la polvora Acá en lo del perro Eh Por cierto Y Le hice tragar un montón de cosas Al perro Que no tenía que haberle tragado Tengo que esperar Que cuando se terminen de estas Pasa al siguiente nivel Cuando ya no me deje ponerle ese nivel Mandarle más nivel Porque si no Utilice diamantes en vano Es lo que me acabo de dar cuenta Y ahora Estoy un Un poco molestito Pero bueno No pasa nada Guardamos el cactus Acá Tengo algo más que guardar El cuarzo este Debería guardar Esto no No sé por qué se separó ahí Y nada Todo lo otro Me sirve Menos las semillitas Que lo voy a poner ahí Por ahora Y esto de eficiencia 2 También lo voy a destruir Que me dé Dos palitos Porque si Que me dé dos palitos Y nada más En serio Se guarda así Que horrible Bien Voy a volver a la casa Es que no tengo nada Con que repararla No tengo nada Con que repararlo Ah Como Espera que Ya me voy a acordar Como se llama Eh La armadura No tengo De donde saca experiencia Si 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 Tengo Si tengo Si tengo Poquito Pero tengo Aunque sea Acá yo tenía Ah mira Acá tengo Tengo experiencia Fili experiencia Perfecto Y acá tengo Semillitas Que voy a usar Vamos a guardar acá Voy a matar Estos esqueletos Porque quiero experiencia Mira El zombie también Perfectito Un poco de experiencia Que no me viene mal Ahora acá hay otro zombie Y rompí una plantita Sin querer No pasa nada Voy a dejar ahí Simplemente estar Y ahora voy a Alimentar a los pollitos Mira Acá hay otro Perfecto Quiero Aunque sea Reparar un poquito De las botas Por eso estoy dando Un poquito De vueltas Lamento mucho Pero no quiero Que se me rompan Ay no llegué A saltar Bien Y los pollitos Están por acá ¿Verdad? No tengo muchos Ahora que veo ¿Por qué? ¿Por qué no tengo pollitos? ¿Dónde? ¿Qué le pasó A mis pollos? Sé que tenía pocos Pero no tan pocos ¿Qué rayos Le pasó A mis pollos? ¿En serio? A ver Tengan otro crío Ahí Bueno Un poquito más De experiencia Pero Mis pollos Están desapareciendo Se están extinguiendo Acá siempre hay Ah mira Murió un gol Y puso las plantitas Estas acá Vamos a matar a este Este es un zombie aldeano Pero lo voy a matar Igualmente Uno de estos Por favor Que me dé bastante experiencia No, no De hecho Estoy rompiendo más las botas Como un tonto Voy a matar a esta Porque Porque sí Bien Y me voy a ir De hecho ¿Hay aldeanos acá? Todavía ¿O no? Si no tendría que desarmar esto Bueno Algún día lo haré En todo caso Vamos a matar a este también Uh mira Tiene hierro Cositas Y acá tengo Varios para matar O sea que Murieron Casi todos mis golen Es lo que me estás tratando de decir Es lo que me estás queriendo decir No tratando ¿Murieron? No Uf No, 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 no Ala, ala, ala Por acá se meten Por acá se meten Tengo que tapar esto Pues se me Se me están muriendo Muchos aldeanos Me parece Ay Qué fastidio O sea que los aldeanos Que están acá Se murieron Ay, ay, ay Qué fail Qué fail Qué fail Pero bueno No pasa nada Vamos a subir por acá Vamos a hacer así Bueno Me caí Pero no pasa nada Esto lo voy a ignorar Las semillas Las voy a guardar ahí Perfecto Y nos vamos Bien, voy a matar a este Nada, no hace falta Bien Vamos a reparar un poquito Las botas Y vamos a volver a lo nuestro A ver si cierran la puerta Perfecto Acá Botitas Reparar Bien Se repararon bastante Un poco más de la mitad Está muy bien Por eso las botas No gastan mucho A ver Bien Esto creo que Era este, ¿no? Uh, no estoy seguro ya Eh Para, para Es simplemente Frecuencia 3 Es este Ya me la estaba por jugar No, 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 no Bueno A este me lo tengo que llevar igualmente Así que Listo Y comenzamos nuestro día Eh, por cierto Eh, no puedo llevarme el perro A esta dungeon Que para eso me lo traje Porque simplemente Cuando me tiro el agua Pues, eh Deja de estar montado en mí Y pues Y si yo lo monto ¿Se cae también? Vamos a hacer la pequeña prueba De hecho voy a dejar esto acá Y me voy a poner esto acá Listo Ahí Perfecto Si yo hago Eh Vamos a hacer así Si yo me caigo acá al agua El perro Ah, sigo andando con el perro No No sigo andando con el perro Ok A ver si viene acá el perrito Vamos Vamos Vení Perrito, vení Yo que lo puedo Alzar así Para que llegue más rápido Perfecto Ahí se sacude Y bien Bueno, se va a quedar ahí De momento yo voy a hacer esta dungeon Y luego, no sé Iré a una Mira, allá hay otra Ojalá tuviera algo como para subir más rápido O para volar O no sé Alguna de esas cosas Eh, de hecho Vamos a hacer así Que para eso tengo el smart movie Para ir un poquito más rápido Y llegamos acá Bien, vamos a ver Que hay en este nuevo mundo Mira, acá hay oro gratis Pero yo sé que esto es una trampa Porque nada donde haya arena Ok Ya vi la trampa Cuando cae el agua Hace efecto en la arena Y pues ¡No! ¡No! No veo nada No veo nada ¡Hala, ala, 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 ala! Lo tengo que matar Porque no, no, no No veo absolutamente nada Está acá Bien, bien Gracias a las partículas No, estoy ultra ciego Por un segundo más Bien Uy, qué fail Dios Qué trampa, eh Y encima caí en la maldita trampa Bien Subo por acá Y vamos a hacer Un pequeño apañón Acá rapidito Para que no moleste el agua Está perfecto Vamos a darle ¡Ah, mira! ¡Diamante! ¡Perfecto! Esto me viene genial Esto lo voy a quitar Porque Para granja Yo tengo la mía Perfectito Acá ¡No, no, no, no! No, no, no Es que todo tiene que tener Una maldita trampa En esta dungeon ¿O qué? Y bueno Igual el loro Me lo voy a llevar igualmente Ahí, perfecto De hecho Voy a tapar Pero Largate de acá Bien Vamos a hacer así Y así Perfecto Y ahora vamos a picar Porque para algo Tengo el pico ultra largo A ver Permiso Gracias A ver Vamos Ahí Ahí Perfecto Bueno Vamos a seguir picando Porque si no No llega Dios A ver Dale ¡Hola! Vamos Ahí está Perfecto Estoy perdiendo el tiempo Como un tonto ¿Y de acá cómo salgo? Pues Construyendo para arriba ¿No? Pues para arriba se hará Bien Perfecto Espero que me estén escuchando bien Porque estoy con Dios Ni bien subo Me bajan Espero que me estén escuchando bien Porque estoy con un micrófono nuevo De hecho Estas calabazas me las voy a llevar Y con un auricular nuevo Porque el anterior que tenía Se me rompió Ya se los conté En una ocasión Pero bueno Me encanta este ladrillo Tengo que hacer algo con este ladrillo No sé qué hacer Pero algo Algo tengo que hacer Bueno No lo voy a picar ahora Porque todavía no sé qué voy a hacer Así que Vamos a pasar de esto Si yo hago así Todo esto se va a caer No Solo cae una hilera Mira acá hay agua Esto es una trampa Así que la voy a dejar estar Y vamos a lo que sigue Bien Mira acá tengo O sea Que acá adentro Creo que habrá spawners O no sé Mira acá tengo trigo Me puede servir para Llevarme a los aldeanos Simplemente me lo voy a llevar Voy a hacer así rapidito Y ya está Porque dungeon de esta Y 40.000 Voy a hacer así Así Sé que me están quemando Pero me da un poquito igual Vamos a hacer A ver A ver Que tampoco me da tanto igual Voy a hacer Shift B Y voy a poner Puertas no Que por cierto Quité todas las puertas Y no sé qué poner acá Que junte esto Florecitas no Mira Acá me traje cosas Que no debía Ahí está Perfecto Entonces ahora yo te mato Vamos a la mochila Que para algo la traje Voy a abordar Esto 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 También Y losas Que no sé para que las tengo Bien Lo demás lo quiero Porque es lo Lo del perro Pues básicamente Lo tengo para el perro Y acá tengo experiencia free O sea Porque son spawners Obviamente son spawners Se ven acá Ya Acá hay más de esta Eh Ala Otra vez me hizo La del engaño Pichanga Pues nada Vamos ahí Rápido Y Para arriba Vamos rápido Mientras tanto comemos Please Please Rápido 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 Otra vez volví a caer En esa tontería No me lo puedo creer Estoy Ultra malo Eh Mira Hay más oro Pero tampoco Me la voy a jugar Tanto por oro Es que Lo peor No lo puedo creer Que no me dejan subir En serio Me está hartando esto Y voy a terminar Yéndome de esta dungeon Así porque si O de hecho No creo que haya mucho más Así que voy a pasar De ello Simplemente Voy a ir a la siguiente Y me voy a hacer un barquito Pasa que el perro No me puede seguir En barquito Esto es un Fail Porque ahora Yo que hago Con el perro Me lo había traído Acá Creo que lo voy a llevar De nuevo a casa Lo lamento mucho Perrito Pero es que Simplemente me estás Fastidiando Porque te quiero llevar Conmigo Para no correr Mucho riesgo Pero Es que no No me sirve Lo siento No es que no No sirvas en sí Pero bueno Lo siento perrito Vamos Quiero salir de acá Vamos Ahí está Perfecto Lo bajamos de acá Y lo lamento mucho Pero te vas a quedar ahí Voy a poner esto acá Por la verdad que no pueda salir Ya lo sabía Bien Perfecto Y nos vamos a la siguiente dungeon Voy a guardar esto acá Voy a hacer una mesa de crafteo Para craftear Un barquito Vamos a hacer así rápido Y hacemos así Perfecto Dos Y ahí Perfecto Y la mesa me la llevo Tampoco estoy acá Para desperdiciar madera Bien Vamos A ver Que avance Vamos Vamos barquito Que lento Ahí está Perfecto Y veamos 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 Me subí un poquito más Del micrófono Por lo que se me está Escuchando abajo Este tiene la entrada acá Unable Locate Sing ¿Qué es esto? 40.000 veces Es algo de un cartel Unable Locate Sing Bueno Mi inglés no es perfect Pero bueno A ver Alá Y me abandona A ver Barquito A ver Te la estás jugando un poquito Bueno En fin Murió el barco Vamos para arriba Voy a ir directamente A los bloques de diamante Y de iron Voy a pasar de lo demás Y ya estamos acá Y los bloques de iron Estaban por De hecho Vamos a hacer una cosa acá Esto va a estar Así Vamos a poner bloques acá Hoy Dios No Ok Entonces Si yo quito esto de acá El agua está acá ¿Verdad? Si yo hago así Así yo no debería Por qué caerse nada En teoría Igualmente tengo apoyo Así que me da un poquito igual Hay nieve Hay nieve acá Ala Fuera Hay nievecita Ay no te lo creo Como odio Los que dan ceguera Porque como tengo Nice vision Pues directamente Me quedo ciego O sea la combinación De nice vision Y Acá me la jugué Creo ¿Por qué no puedo saltar? ¿No puedo saltar acá? Estoy reventando el espacio No puedo saltar Pero tengo el smart movie Ala, ala, ala Me quedé como trepado ahí ¿No? ¿Por qué no se puede saltar ahí A todo esto? O no sé En todo caso Creo que la caída Es por acá Así que vamos a hacer así Y vamos a tirar Todo esto A ver Con permiso Vamos a tirar esto Que se caiga todo Ahí perfecto Y acá Hacemos así Ahí perfecto 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 Que no me molesten Esto Bajo Y pico esto Ala Pues no lo pico Nada Ala Pues pico este Entonces A ver Fuera Fuera Que los esqueletos La verdad Son los que más me molestan A ver Fuera este Y ya estamos ¿No? No sé Se quedó ahí Como buggeado El sonido De Es que siempre Me olvido De ese De pequeño detalle Y ahora Bueno Tengo La pala Esta Que en teoría No debería De morir Ala Pues salgo Por acá Simple Matamos a este Matamos a este Y bien ¿Dónde quedó El bloque de diamante? Perfecto Voy a sacar esto Voy a sacar esto Voy a tirar cositas por acá Simplemente Voy a sacar Esto Esto Con realidad Lo puedo guardar En la mochila Que soy tonto También Vamos a guardar esto Esto Las galletitas Esto lo tiro Y bueno Eso es suficiente Bien Vamos a agarrar todo esto Y nos vamos Y en teoría No hay otro por acá ¿No? No, no Porque esto solamente Es en la torre Bien Entonces nos vamos Nos vamos por este agujero Que se genera acá Bien Se está haciendo de noche Pero me da un poquito igual Voy a agarrar el barco Voy a ir directo a la otra Aunque creo que nado Bastante rápido Sí Nado rapidísimo Y no sé si estoy yendo bien Sí Estoy yendo bien Porque allá está el La cosa está El nuevo mundo Y voy a hacer Esta última dungeon Voy a agarrar el diamante Me voy a ir al barco Y vamos a seguir recorriendo Un poquito más A ver qué cosas nuevas Encontramos Porque sé que hay Mucha más dungeon De hecho la voy a ignorar Vamos a ir directo A la del barco Creo que puedo comer Y ir rápido No Así que vamos a seguir rápido Después voy a comer Rápido, rápido A ver cómo nada Que soy acá Todo un nadador ¿No? Estoy para las olimpiadas Si no me gusta Cómo se mueve Porque hace brazo Brazo, brazo Brazo, patada ¿Cómo hacía Garra, patada Garra, patada Como en la era del hielo Ok, soy tonto No pasa nada No pasa nada Bien Yo creo que ya tengo que sacar esto ¡Hala! ¿Y estos? ¿Y estos? Apareció así de la nada ¡Hala! Bueno, igual puedo subir Antes de subir voy a comer Sé que tengo tres hileras de corazones Pero tampoco es para hacerse el tonto Y estos me van a tirar acá Así que los tengo que eliminar Perfecto Y subimos Bien ¿Qué hay por acá? Por acá no hay nada Perfecto ¿Y por acá? Por acá tiene que haber algo, ¿no? Pues tampoco hay nada Qué bien, ¿eh? Y acá ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¿Cuántos mobs hay acá? ¡Dios! ¡Dios! Basta, 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 basta Basta, basta, basta Fuera, fuera No molesten, no molesten Ah, hay spawn de creepers Ok Rápido, sacamos esto ¿Cuál cantidad de mobs? O sea, yo quería esos spawners Primero y principal por la experiencia ¿Y este? ¿Qué está acá? Ah, mira, acá hay otro spawner Ya, de hecho vamos a hacer así Ya está, perfecto Porque quiero la experiencia nada más por eso Pero me los reventaron Mira, mira, acá hay uno Uno hundido ¡Hala! Se crashea Chao No, no, no ¡Uf! ¿Qué lagazo? Esa pues se está generando a nuevo mundo Creo que voy a terminar sacando el plugin este El de la... ¿O cómo era? Desertland o algo así No me acuerdo cómo se llamaba Puedo nadar más rápido con el Smart Movie Así que perfecto Vamos a buscar acá Lo que viene siendo donde respirar Voy a sacar esto primero Rápido, rápido, rápido Ahí está Y no se quito encima ¡Ay, qué fastidio! ¡Ay, me muero! No tengo entorchas Sí tengo, sí tengo, sí tengo ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Voy a comer esto De hecho me vendría de lujo Las puertas Me vendrían muy, muy, muy bien Voy a respirar un momentito Ahí, disculpen Vendrían muy, pero muy bien Las puertas Voy a guardar todo esto Porque ahora no lo necesito Esto menos Esto y esto tampoco Guardamos Bueno, las papas sí que las quiero Bien Y vamos a respirar de nuevo A ver, a ver Que no nos moramos acá ¡Eh, pero si acabo de respirar! ¿Acá hay algo? No, no hay nada Entonces seguimos para el otro lado Rápido, a ver Voy a ayudar al Smart Movie Que para algo lo tengo Vamos por acá Porque las puertas las puedo poner Y simplemente Respiro ahí dentro Porque no se genera agua Pero como ahora no tengo Tengo que respirar Un momentito Sé que no me voy a morir Pero tampoco ¡Vamos, baja! ¡Qué porquería! ¡Dios! Bien Voy a volver Simplemente voy a volver Y vamos a seguir por donde iba Que vamos ¿Qué rayos es eso? ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Dios, estoy hecho polvo en la garganta Me escucho ultra extraño ¿Qué rayos es esto? ¿Una dungeon sumergida? O sea, una dungeon Bajo el agua Evidentemente está sumergida Pero ¿Será que hay aire? ¿O hay algo acá abajo? A ver Vamos a ir a ver Rápido ¡Qué Bueno! Yo podría vivir acá Está Genial esta cosa Con cama Cofre ¡Hala! La próxima vez que haga una serie Con este modo Directamente me vengo a vivir acá abajo Busco una de estas Y ya está Está Muy Libros encantados Infinidad 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 O sea, bueno Mucha infinidad, ¿no? Ni que vaya a tener 400.000 arcos acá Pero ¡Hala! Encontrar libros de infinidad Así Al comienzo me hubiera venido genial Obviamente No Bien Me voy a llevar a dos mesas Encantamientos Simplemente para ser un garrapeñero Mira Dos corazones de estos Obviamente No tenía planeado Que me salga Este tipo de De cosas Vamos a hacer así Y listo Así Perfecto Mira, papel y libros de todo Porque no tenía planeado Que se genere esto Por eso se llama Nuevo mundo esto No No tenía nada planeado Que me Que me pasara esto Pero bueno Me quedó genial Me quedó Justito Uy, mira Tiene un bloque ahí O sea Puedes directamente Venir a vivirte Acá A este lugar Está Muy Muy bueno Es una pasada La verdad Es una Pasada Y hay Estas cosas y todo A ver Vamos a subir acá A ver que hay Con permiso Ahora que acá hay Bueno Vamos a hacer así un momentito Si es que estoy destruyendo Todo esto horrible Así Acá Y acá que hay Ah, mira Bueno, más papel y libros Esto creo que voy a pasar yo directamente De todo esto Pero o sea Está muy Muy Bueno esto O sea La presión es que empiece una serie Y tenga este mod Y pues no sea Algo así Estilo Super hardcore Que no tenés nada Ahora Para algo me sirvió El agujero que hice Y acá tiene que haber algo ¿No? O ya vine acá A ver Creo que ya vine Sí, ya vine Vamos a recorrer un poquito más Y nos vamos a ir de acá Porque está muy Pero muy bueno Pero tampoco es para quedarme a vivir No, esto ya vine a ver Estoy como un poco perdido Y lo pueden notar perfectamente Pero está muy bueno Es prácticamente un poblado esto Ahora Libro para siempre Para toda la vida tengo Ahora El flechazo que me comí Ahora Dos Bien Como ven Ya tengo otro corazón acá Tengo cuatro A ver Dejad fastidiar No sé yo si habrá un spawner O algo así Esto ya lo revisé Pero bueno Me voy a ir de acá Que Pasada De lugar Que Maldita Pasada Pero en serio Muy 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 Buena esta dungeon O sea No es una dungeon Porque no hay nada Directamente Es una casa Que bueno Pero que Bueno En serio Bien Vamos a seguir Por acá Rápido A ver Y si yo voy Bajo el agua Voy igual de rápido A ver Ah no no Mira Y encima va diferente Va La de la ranita Así Que bueno Que bueno Mira Y cuando yo salgo acá Perfecto Bien Y tengo que llegar A Acá Nuevo mundo Así que vamos a llegar Rapidito Y vamos a ir A investigar un poquito más La verdad Que estoy Súper emocionado Como el rumbo Que agarró la serie De tener nada Estamos como que Se hace todo Y No sé Lo expliqué Si no No vieron la explicación Y lo emocionante Que fue Encontrar todo esto Y la que me inventé También Es Wow O sea Si no se vieron Los capítulos anteriores De la serie Mínimo Vean El primero El segundo Y algunos anteriores Pero es Una pasada Todo lo que pasó En esta serie Lo que fuimos avanzando Una Maldita Pasada Yo se lo recomiendo A cualquiera ver Yo estoy ultra orgulloso De lo que pasó acá Pero no es que lo recomiende Simplemente porque Vayan a ver el video No No es simplemente Que vayan a ver el video Porque la verdad Que lo pasó Lo que pasó En esta serie Fue Una Pasada De los comienzos Que empecé con Una PC Llena de lag Y cosas Bueno No era tanto lag Pero más o menos Me la apañaba Para que no se notara A estar Con los FPS Bien y todo De hecho Si no creo mal Estoy yendo A 60 FPS ¿Dónde dice Los FPS acá? Ahí está 50, 60 FPS Voy más o menos Pero bueno De ir súper mal Con todas esas cosas Estamos En una serie Buena Con que Está llena de historia La verdad Porque está llenísima De historia Con todo lo que pasó Y unos resultados Que bueno Si se está acercando Al fin Pero la verdad Que por todo lo que pasamos Juntos fue Una pasada Yo diría que es Mi primera serie De mods Y la mejor serie De mods Que hice hasta el momento Me costó mucho La dejé Mucho tiempo ¿Qué rayos es esto? ¡Hala! Un arbolito acá Con grava ¿Está podrido o qué? Vamos a ver Que hay adentro La verdad La verdad es que Es una pasada Esto Una pasada ¿Había puerta? Uy si había puerta Lo siento Bueno Ahora tiene dos puertas Que tampoco quiero devolver Acá yo los troncos Lo que si El Smart Movie No se lo recomiendo A nadie Pero a nadie A nadie No usen El mob Del Smart Movie Porque tiene muchas Muchas incompatibilidades Al menos hasta que la arreglen Acabo de visualizar Un Creeper Si Lo acabo de hacer Esto O sea Simplemente está vacío Es como para tener una casa En el árbol Está bueno porque Muchos de los mods Que tengo también Te dificultan mucho el juego Pero a la vez Muchos otros te ayudan Porque tenés Dungeon Una generación de mods Incontrolables Y los que vieron Los primeros episodios La verdad que Fue un castigo Sobrevivir No No podía sobrevivir Casi fuera de cámaras Morí 400 mil millones De veces Creo que de hecho En uno de los episodios Se van a ver Como 400 mil Dead point Pero la verdad Es una pasada Todo lo que pasó En esta serie Yo se la recomiendo A ver a cualquier Tal vez Primero y segundo Capítulo Fijo Para saber De que trata la serie Y después Se pueden saltar Hasta el 10 Supongo Mirá Un Lucky Block Mirá Otro árbol De estos Bueno como decía Se pueden saltar Hasta el capítulo 10 Porque Ala Uy Cofre de Ender Chest Perfecto Vamos a agarrar Este lobo Vamos a hacer Tuk 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 Perfecto Un lobito Para que me vayan acompañando Perfecto Levantate Por favor Y usted también Levántese Listo Y que estos Mirá acá hay otro Voy a hacer El amo De los lobos Acá Y yo creo Que me voy a hacer Como una casa Acá Simplemente Como para tener Algo más temporal Todavía Vamos a ir por acá Espero que no se pierdan Los lobos Y si se pierden Bueno me da un poquito Igual Simplemente lo hice Para que me hagan Compañía Un rato Bien Acá hay otra casa Otra dungeon Espero no encontrar Ningún lobo rabioso Si no se me va a armar Mirá Más lobitos Todo para mí Todo para mí Se va a poner celoso Mi lobito La verdad Y esto ¿Tiene entrada o qué? A ver Es una porquería Ok Pues seguimos avanzando Vamos a ver Que cosas nuevas hay Porque fijo Que hay muchas más cosas Mirá Acá fijo Que hay algo Porque esto es zona de nieve Vamos Vamos a ver Mirá Hay hielo Acá no tengo nada Con toquecea ¿No? Para llevarme hielo No Bien Y acá no No estoy encontrando mucho Mucho de nada Hielo Selva No encuentro nada Creo que lo vamos a dejar por acá Vamos a ver si encuentro algún refugio o algo A ver Ah Pensé que era algo Mirá Hablando de refugio No estaría mal ese refugio Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Y sí Yo creo que lo vamos a dejar por acá Voy a volver a casa Voy a hacer las cosas que tengo que hacer Y no seguir tonteando con ustedes acá Porque O sea No me refiero De tontear con ustedes De que sean tontos O que yo sea tonto Que tontemos ¿No? Pero Simplemente lo digo Por correr sin más Y no encontrar nada Que es lo que está pasando Mira Voy a subir acá Y voy a Simplemente poner el teletransporte Y volver Porque no hay Nada Ah Mira Pues Yo ya tengo casa Bien Esto Aló Esto lo voy a seguir Para el próximo episodio Que me va a hacer Otro teletransporte Bueno ¿Qué va? Voy a dejar a todos los perros acá Vengan Vengan Pasen Pasen uno por uno Bueno Me gusta Me gusta Me gusta El lugar Tengo cofres y todo No 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 te salgas Voy a dejar a todos los perros acá Y se sale Y se sale el desgraciado Te puedo creer A ver ¿Quién quedó afuera? ¿Quién quedó afuera? Dale Roby Vení Entra 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 Te quedas a dormir afuera A ver Uno Dos Tres Te quedaste afuera Ah 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 Obedece Obedece No te querías Quedar a dormir afuera Buen Buen chico Buen chico Buen chico Bien Pues nada Nos quedamos acá Voy a poner el teletransporte Vamos a volver a casa Voy a hacer otro teletransporte Porque me gustó esta casa Como para quedarme Estacionalmente Por así decirlo Nada Esto lo voy a dejar así Y voy a poner algunas antochas Eso sí Porque no hay nada que ilumine Ah sí Sí hay Que hay cosas que ilumine Bueno Vamos a hacer así Y listo Pongo el teletransporte Y nos vamos Uno Dos Tres Y los perros No se van a ir ¿No? Perfecto Bueno 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 Eh No me mires así Por favor No No me mires así Por favor No me mires Bien Bien Vamos a ir a la casa de abajo Voy a terminar de reparar mi armadura Que no Que no tengo otros lobos Que no tengo otro lobo Tú eres el único Eres el único Eres el único Bien Ya me fui Corre 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 Super tonto Estoy Pero bueno Yo me lo paso feliz Me lo paso super happy En serio Me gasté todos los niveles En reparar solamente esto Pero que asco ¿No? Tengo regeneración 2 De hecho Me puedo poner regeneración 3 ¿Cuánto cuesta? 14 niveles Ok Lo dejamos así Bueno chicos Chicos Lo voy a dejar acá Voy a simplemente cambiar Todos los cofres Sacar todo esto Los cofres los voy a dejar Me puedo hacer más cofres Así que me da igual Voy a pasar los cofres De abajo Hacia arriba A la otra casa Voy a ver como hago La zona de encantamientos No tengo ni idea La verdad Pero voy a hacer algo grande Y bueno Ya veremos que pasa En el próximo capítulo Espero que les haya gustado A mi me está encantando El rumbo que tomó la serie La verdad Porque está intentando Terminarla simplemente Porque se me estaba Haciendo pesado Largarla de Además Porque no tenía más objetivos Ya logré lo que quería lograr Pero bueno chicos Voy a empezar con las casitas También Vamos a empezar Con las casitas Voy a pasar las cosas De abajo hacia arriba Y Y el huerto El huerto Hay que hacer el huerto Y bueno Sin más Espero que les haya gustado Si es así Agradecería que dejara un like Y suscribanse para más Minecraft al extremo Y hasta la otra Adiós